¿Qué onda gente? Buenas noticias. Por primera vez en lo que va del torneo de la MLS, el Inter de Miami sale del último puesto y se coloca en el puesto número 14 tras la victoria que tuvo ante Red Bull 2 a 0. Entonces, el Inter de Miami se coloca a 11 puntos para poder jugar el playoff y poder clasificar la siguiente ronda a 11 puntos. El problema es, o lo bueno es, que al Inter de Miami aún le faltan dos partidos por jugar y después de eso van a quedar nueve fechas para poder jugar. Entonces, el Inter de Miami tiene que luchar y meterle para poder sumar puntos y poder meterse a pelear el playoff. El problema es, o también lo bueno es, que el equipo que está a 11 puntos todavía le falta jugar contra el Inter de Miami. O sea, que hay nueve puntos que el Inter de Miami puede asegurar y quedaría tres puntos. Ya solo falta de que el otro equipo pierda y que el Inter gane y vaya sumando puntos. Pero, ahora sí que hay unos problemitas en la MLS. Ya que el próximo mes, bueno, ya la otra semana, se vienen fechas FIFA donde se va a jugar la eliminatoria de Coma Ball, se va a jugar la eliminatoria de la CONCACAF, se va a jugar la National League, se va a jugar eliminatoria de la Eurocopa, se van a jugar eliminatoria de la Copa Africana y tú dirás, ¿y eso en qué afecta? Todas las competiciones, absolutamente todas las competiciones, la Liga, la Liga Española, la Liga, la Serie A, todas, todas paran y mandan a sus jugadores, a sus selecciones. Pero, la MLS no. La MLS dice, yo no voy a parar nada porque el show debe continuar. Entonces, el Inter de Miami ya mandó, bueno, va a mandar a nueve de sus jugadores. Entonces, para Sudamérica, porque de ahí ya son la gran mayoría. Entonces, entre esos nueve jugadores, obviamente, está Don Leónel Andrés Messi, que se va a perder, ahorita, la otra semana, se va a perder dos partidos importantes. Entonces, ahí es donde el Inter de Miami puede aflojar un poquito y perder puntos. Pero, pues, la otra ventaja es de que absolutamente todos los equipos, todos los equipos mandan a sus jugadores. Entonces, yo creo que la MLS debía respetar y parar también. ¿Por qué? Porque este mes y el próximo mes son partidos decisivos, donde se están jugando el todo por el todo y la clasificación a la ronda eliminatoria para poder ser campeón de la MLS. Entonces, Messi se estaría perdiendo de cuatro o cinco partidos. Ahorita les muestro yo los partidos que posiblemente se pueden perder. Pero, aparte de eso, la MLS, hay mucha saturación de partidos y están jugando cada tres días. Y va a decir, ah, ellos son jugadores profesionales, ellos aguantan. Sí, son jugadores profesionales, pero tampoco son máquinas. O sea, también hay desgaste físico. Pero, aparte Messi y los demás jugadores tienen que ir a jugar a Bolivia. O sea, Bolivia la altura, Bolivia la paz. O sea, también eso afecta y hay desgaste. Otro punto es de que deberían ser un poco más respetables con la afición, ya de que mucha gente ha pagado hasta 600 dólares mínimo. Porque ahorita el boleto más barato para ver a Messi vale 500 dólares, más todos los feeds que te cobran, más el parqueo. O sea, que el más barato es ponerle 650 dólares. O sea, 650 dólares son dos veces el sueldo mínimo de mi país. Entonces, hay gente que ha pagado por ver exclusivamente a Messi y Messi no estará presente. O sea, ¿qué le va a decir la MLS a esas personas? Y otro punto es de que aquí no hay reembolso. Por ejemplo, si tú pagas la entrada a la MLS, ahí te advierte que nunca te va a reembolsar el dinero. A no ser que pase una catástrofe y el partido no se lleve a cabo, pero siempre lo cambian. Y tú no puedes, nunca vas a tener ese dinero para atrás porque tú ya lo pagaste. Entonces, la MLS nunca va a perder. Así de que, pues eso es todo. Posiblemente el Inter, yo tengo fe de que sí va a clasificar. Y saben, saben, el problema es de que no voy a poder ver jugar a Leo Messi en un partido importante en el que yo lo quería ver jugar. Ahorita les muestro qué partidos posiblemente se pierda Leo Messi. Y pues aquí estarían los partidos. Miren, Argentina tiene que jugar en septiembre, el 7 de septiembre contra Ecuador y el 12 de septiembre contra Bolivia. Pongámosle que para ir a entrenar, para ir a reunirse con la selección, se vaya desde el 5 y regrese por el 16. No sé si jugaría este partido contra Los Ángeles. No creo que lo juegue, pero pues si lo juega, estaría bien. Este, el de Sporting, sí se lo va a perder sí o sí. Y luego para en octubre, tiene que ir a jugar el 12 de octubre al 17. Aquí se va a perder 11 días. Sería por el, digamos, por el 9, regresaría por el 20. Y ahí se perdería estos tres partidos de acá, que son los más importantes. Ya es la ronda final. O sea, estos nueve puntos, tienen que ganarlos sí o sí para poder clasificar a los playoff y poder, ahí va, intentar meterse en la ronda de eliminatoria. ¿Por qué los playoff? Porque miren, si ustedes están acá, en las posiciones, aquí está el Inter de Miami. El Inter de Miami tiene que llegar mínimo aquí, al puesto 9, para poder jugar un playoff y poder quedar en puesto 8. El que lo gane clasifica la ronda. Y entonces los cuartos de final, ahí sí estaría fuerte, porque le tocaría jugar contra el primer lugar, que sería Cincinnati. ¿Cómo clasifican aquí? Juegan tres partidos. El que gane dos partidos pasa. Y entonces ya la siguiente ronda sí es un partido decisivo y entonces él gana, pues el que gana, ¿no? Si quedan empatados, se van a tiempo extra. Y si quedan empatados en tiempo extra, se van a penales. El único problema es que el Inter de Miami tendría que ir siempre de visita, porque el estadio lo juega de local el que tenga más puntos en la tabla. Así de que esperemos que las cosas se le den y esperemos que el Inter pueda clasificar a la ronda eliminatoria. Sería bonito verlo ahí jugar.